Bienvenido pueblo apadrinado al canal informativo correspondencia reporta en este momento tenemos un contacto en el campo donde les explicara un poco a detalle sobre una información que tiene una madrina compañero lo escuchamos buenos días buenas tardes buenas noches pueblo apadrinado mi nombre es Cris Aganiluz y en este momento estoy en una parte del mundo para hacerles saber unas palabras que tiene una madrina la madrina cuál es su nombre su nombre es Katherine queremos saber qué opina Katherine al respecto con las cartas la verdad es que yo soy una madrina que me encanta la lectura me encanta leer y amo 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 saber de mis apadrinados pero últimamente estoy recibiendo cartas con mucha deficiencia de información muy poca información la verdad estoy un poco triste por eso se siente un poco triste siente de que de que eso no le genera mayor comunicación entre las apadrinados y usted sí de hecho mi única para saber de mis apadrinados es la carta y estoy recibiendo tan poca información que no sé qué está pasando con mi apadrinado entonces usted qué está pidiendo hoy al pueblo apadrinado qué está pidiendo qué está solicitando en este momento yo necesito que mis apadrinados y los apadrinados en conjunto me cuenten más sobre su vida sobre lo que está pasando con ustedes porque para mí son muy especiales y yo necesito saber qué es lo que pasa en su vida interesante observación de la madrina Katherine esperamos este es un llamado para el pueblo apadrinado entonces volvemos al reportaje volvemos a ir al canal informativo de correspondencia reporta gracias compañero cristiano por la información es muy importante lo que acaba de mencionar y en un momento vamos a indagar un poquito más con esta información bueno pasamos a pausa comercial en este momento volvemos pronto muchas gracias por el espacio y bueno te recordamos que estamos trabajando con la metodología de certificaciones de cartas donde tú vas a recibir un enlace en tu whatsapp en la cual tú puedas enviar tu carta a tu padrino pero debes de recordar que debes de mantener tu número autorizado si cambia tu número de teléfono por favor comunícalo a tu promotor gracias Muchas gracias Realmente volvemos al tema importante Hay que recordar que las cartas deben ser detalladas Y compartir cada momento importante de la vida de la padrinada Es correcto licenciado Evita que tu carta tenga poca información Ya que esta es la única manera de cómo el apadrinado tiene Para comunicarse con su padrino Esta es la única manera que AMBAU tiene De entrelazar esa comunicación que tiene contigo tu padrino Así es, las cartas de los amigos apadrinados Que son claras e informativas Fortalecen la relación entre el padrino y el apadrinado Además, mejoran la credibilidad del programa Por eso te invitamos a que tu comiences a detallar Y comentarle todo lo que tu quieras comentarle Hazle una carta Por ejemplo, si tu tienes a una mascota Coméntaselo Si tu tienes y juegas algún deporte Coméntaselo Si tienes tu algún nuevo familiar en tu hogar Coméntaselo Es necesario que tu le puedas comentar todo Esta conexión es crítica y esencial para la misión de AMBAU Bueno, nosotros somos Canal Informativo Correspondencia Reporta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!